Estamos viendo con cámaras aéreas... ¡Uy! A ver, ¿qué pasó? ¡Uy, no! Bueno, ahora lo que está ocurriendo, este grupo de manifestantes lo que hizo justamente... Bombas de estruendo, sí. ...son volcar una... No, sí, también creo que es una caja de fuego artificiales, que ahora lo que quieren hacer justamente es colocarla de manera vertical... ¡Guarda, guarda, guarda, guarda! ¡Guarda! ¡Guarda, guarda, guarda! ...en el recinto, mientras el oficialismo obtenía el quórum para el tratamiento parlamentario de lo que sería la reforma previsional, que ellos habrían contado los votos como para lograr la otra medida de sanción que les falta, porque se logró la medida de sanción en el Senado y tenía que pasar por diputados en el día de hoy, sin esperarlos, siete días después del tratamiento en comisión. Allí vemos lo que está sucediendo afuera del Congreso, siguen los desmanes, siguen las corridas, se están lanzando también piedras, botellas, palos, con algunas personas que encuentran sus caras tapadas, no son filas de los propios trabajadores quienes habían dispersado a propósito también del lanzamiento de gases lacrimógenos y del agua, por supuesto, proveniente de carros hidrantes que se hicieron presentes de alrededor del Congreso. Vamos a aplicar a la gente, vamos a aplicar a la gente, nosotros nos encontramos en la avenida que va... Hay corridas, hay corridas, atención, hay corridas, hay piedras, hay piedras, empieza a responder la gendarmería, y tenemos que empezar a mover, los manifestantes tiran piedras, objetos contundentes, y la gendarmería empieza justamente a responder, guarda, guarda, córranse, 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 los manifestantes que empiezan a retroceder por la avenida Rivadavia, guarda, 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 uy, un jubilado caído en el piso, lesionado, le pegaron en el ojo, a ver, a ver, permiso, por favor. Está respondiendo la gendarmería. Bueno, ahora vamos a ir para ahí. No, es increíble, en el medio, los móviles de televisión, no, es una locura. Todos los móviles de televisión, ¿eh? Acá están todos los móviles de televisión. Allí vemos cómo siguen arrojando elementos contundentes, piedras, Juan Cruz, con la cara cubierta, fíjate, ¿no? Aclaremos que tiene la cara cubierta.